tenemos una señal tirada desde hace muchísimo tiempo y para para colmo la señal fijaros que es la de la de firme deslizante esto es un desastre vamos si te sales de la señal impactas aquí imaginaros la locura no bueno amigos vamos a ver si han conseguido ya levantar la señal lleva meses tirada en el suelo la señal ya la hemos denunciado en desterrado estamos cruzando la población de palazuelo aquí parado con la reja puesta está cargando hierba al hombre tener cuidado en estas zonas cuando circula por ella con moto en zonas agrícolas ganaderas rurales deprimidas y etcétera etcétera porque uy que se nos echa encima porque no siempre están bien mantenidas cuanto a estado de carreteras y también porque la gente hace un poquito lo que lo que le da la gana aquí ya podemos circular a 60 kilómetros por hora es un poquito la velocidad entonces vamos a ver si por fin han levantado ya la señal de tráfico localizada zp 22 22 que recordar mirar ahí está ahí está levantada ya es una alegría enorme ver cómo han levantado la señal perfecto muy bien muy bien muy bien muchas gracias muy bien fenomenal fenomenal bueno fenomenal no que hayan levantado ya la señal por fin y que el programa que entre todos estamos haciendo que no lo hacemos sólo javi yo sino todos el programa desterrado con todo lo que nos denuncia y si todo lo que podamos ir haciendo pues funcione no esto es importante que la administración pública se haga eco de nuestras demandas y de nuestras pretensiones que no es otra que la de garantizar la seguridad del tráfico bueno voy a continuar fantástico tú fantástico fantástico vámonos qué alegría tú qué alegría qué alegría así me gusta que sirva de algo el trabajo que hacemos verdad yo creo que es importante el trabajo siempre tiene que servir de algo qué alegría qué alegría qué alegría qué alegría qué alegría qué alegría qué alegría